Desde el consistorio se ha lanzado un portal de empleo después de la buena aceptación que tuvo la bolsa de trabajo online publicada hace unos meses. De esta manera a través de empleo.torremolinos.es se canalizarán las ofertas de empleo privadas en el municipio. A través de este servicio de intermediación las empresas podrán solicitar aspirantes para sus procesos de selección, una iniciativa que se ha inaugurado con la oferta de empleo de la empresa Cofer Seguridad que busca 40 vigilantes de seguridad. Este portal específico para empleo surge tras la creación de una primera bolsa de empleo online que tras unas semanas de implementación se ha convertido en la primera web municipal de empleo. Así ahora además de ofertas se recogen noticias relacionadas, consejos o cursos. Desde la Concejalía de Recursos Humanos se ha manifestado que se trata de una iniciativa que busca facilitar la creación de empleo en el municipio y poner en contacto a empresas y candidatos siendo en todo momento la empresa quien lleva a cabo el proceso de selección. El ayuntamiento ha recordado además que pondrá en marcha jornadas informativas para dar a conocer los planes de empleo de la Junta de Andalucía y que darán trabajo a 204 desempleados del municipio. A partir de mañana 13 de julio a las 12 del mediodía el centro de formación Casilla del Viento ofrecerá estas charlas sin inscripción previa acerca de esta iniciativa que incluye los programas Empleo Joven y Empleo 30 Más. Los interesados recibirán información sobre el tipo de empleo, formación, los requisitos necesarios para acogerse a los planes tanto para menores de 30 años como para mayores. Estas jornadas se celebrarán a partir de mañana todos los miércoles de julio.